Un momento, pero si usted es el tipo que lee cuentos a los niños enfermos en el hospital Entonces Rafael Correa le dijo, tú eras mi amigo Y Lenín Molero le respondió, tú también lo eras Oye, una palabra más y le digo al bigotón que te mande unos metropolitanos para que tenga unos garrotazos Al día siguiente Oye Homero, pero si estás aburrido, ¿por qué no te vas a la taberna de Mou? Tau, lo que pasa es que Mou siempre se desaparece todos los miércoles Me pregunto, ¿qué estará haciendo Mou? Entonces Rafael Correa le dijo, levántate que nos vamos de puñete Y Lenín Molero le respondió, no puedo pararme Suscríbete a mi canal de Que Arrecho para ver más videos así Una vez que te suscribas activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video Chup 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 ¡Que Arrecho! Chup 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 ch